Y la propuesta fue rechazada ayer porque era 22,6 en 3 tramos y había votada esta asamblea y se continuó con el plan de lucha. ¿Y ahora cómo va a seguir? Mirá, tenemos lunes y martes paro, como ya estaba programado en el último congreso. Después el miércoles hay una caravana provincial que va a pasar por todas las rutas de la provincia. Y después veremos cómo seguimos esta lucha. Las bases son las que van a decidir. ¿Ustedes creen que puede haber una solución? Esperemos que sí, porque es lo que estamos solicitando del gobernador. No queremos un 22% en tres cuotas porque es muy miserable la propuesta que nos están haciendo. Mirá, te digo, las propuestas son las siguientes. En tres cuotas, pagaderos, en marzo, en septiembre y en diciembre. En diciembre, para cobrar en enero del 2014, el sueldo inicial sería de 3.554 pesos. Esa es la propuesta que dio el gobernador que ya está unilateralmente, está no aprobada, pero sí es la medida que ellos han tomado. Ahora, ¿se anunció que por decreto lo van a aplicar igual? Lo van a aplicar igual, sí. Sí, sí, ellos lo van a aplicar igual, pero nosotros lo que no queremos es el pago en cuotas. ¿Cuál es el ánimo ahora de los docentes? Bueno, el ánimo es seguir con la lucha y esperar a que se llegue a una resolución pronto, porque realmente queremos volver a clase. No es que nos gusta no ir a clase. Queremos volver a clase, pero queremos también lo que nos corresponde. Bueno, les agradecemos. ¿Van a seguir a la tarde? A las 3 de la tarde. Por lo menos lunes y martes paro. Miércoles caravana provincial. Queremos preguntarles también, ¿se han sumado los productores? ¿Por qué? No, bueno, también estamos apoyando a los maestros, que nos parece que es una casa muy justa. Hay que tener un poquito de memoria, en la 125 nos acompañaron, tenemos que volver a algunos favores. Eso desde luego, porque nos apoyaron en su momento y además no tienen la culpa, como nosotros tampoco, de que el señor gobernador esté peleado con el gobierno. Que se pongan las pilas y paguen lo que tiene que pagar. Muchas gracias. Y acá tenemos a otras dirigentes que quieren hacernos otros comentarios de UDOGVA. ¿Qué pasa con el Consejo Escolar y los aprietes que han denunciado? Lo que pasa es que alrededor del 115B3, que es la licencia gremial que se da para delegados y no delegados, le han pedido a los directores y secretarios de escuela que coloquen una leyenda al lado de la licencia, movilización. La reflexión es cuando uno pasa una licencia por enfermedad, al lado de la licencia no va qué tipo de enfermedad. Por lo tanto, no tienen por qué poner ningún tipo de leyenda porque se desvirtúa el formato del 115B3. El 115B3 dice asamblea. Las movilizaciones salieron de las asambleas. Por lo tanto, el controlador debe ir el 115B3 sin ninguna leyenda. ¿Por qué dicen que es un apriete? Porque en realidad están presionando a las escuelas, las escuelas están presionando a los docentes, diciéndoles que le van a descontar, que las licencias no sirven. Estamos encuadrados dentro del estatuto. Y es cierto, el 115B3 dice asambleas. En esas asambleas se determinan las movilizaciones, que es lo que estamos realizando ahora. Sí, Adriana. Nosotros queríamos comentar la situación por la que atraviesa el Jardín 908 de Guarnes, que hace tres años comenzó una reforma edilicia, donde se fueron cayendo por distintos motivos las obras y después las licitaciones por fondos insuficientes. El Jardín está funcionando ya hace tres años en mayo, en el club que generosamente presta la comunidad de Guarnes. Y sumado a eso, los papás son los que pagan la luz que nosotros utilizamos. Bueno, eso es lo que queríamos contar. ¿Ven alguna solución ante esto? Tenemos avisado que en marzo va a haber una nueva licitación con una ampliación de los fondos, que esperamos se solucione. Pero bueno, queríamos dar a conocer esto. O sea que también, además, esta lucha es por infraestructura, es además, porque hay jardines que no están funcionando en el lugar adecuado y en las condiciones adecuadas.